hola que tal amigos como están aquí yo traiéndoles un nuevo juego un nuevo capítulo de este juego llamado minecraft en modo historia vamos a continuar donde nos quedamos la vez pasada y donde estamos investigando la casa de libro así que comenzamos vamos a buscar libros que nos puedan ayudar a tener información sobre cómo derrotar al wether al tuberiño como le dicen las carlos y brasil hay ese gallinita ya le está dando miedo yo también tengo miedo todos tenemos el dillo en la mano así que así que deja de estar queriendo te ir ahi estoy lucas y lucas y lucas ya se está ese cuadrito que es libro cubismo que buen chiste entendieron cubismo minecraft no bueno a mi si me pareció gracioso si me pareció gracioso olivia hay una porción de suerte hay muchos libros y hay demasiado pocos de nosotros miramos ¿cómo terminamos todos divididos así? me siento que nos dividimos demasiado muy corto me enamoré de lo que se usaba esa primera noche que todos nos gastamos juntos eso fue un poco divertido casi sí, y me enamoré a Petra ella fue la mejor de nosotros cuando ella estaba saludable en cualquier modo realmente espero que la pudiéramos curarla me odio verla tan enferma yo también todos lo hacemos entonces supongo que vamos a seguir buscando ese libro de encantamiento sí aquí está aquí está el Ivor aquí está el Ivor aquí está el que habla con los Enderman el Ivor merece todos los adjetivos cantificativos negativos que se le presenten por la culpa de él tenemos la aventura esta de hecho hay que estarlo vigilando porque capaz que nos meten en otro problemía el que perdió la memoria 20.000 bloques del mundo submarino a ver Gibril el Ivor el Ivor el Ivor me recuerda que él conocía algo sobre las potencias ¿Puedo un de estos detener los monstruos de la ¿Puedo recordar? me recuerdo correctamente ¿no? ¿Por qué no? eso es lo que empezó esta toda la maldita en realidad una potencia entonces quizás una potencia puede terminar sus potencias no son tan fuertes oh lo entiendo una potencia de la maldita 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 nada de estos me ayudará ¿Jesse? ¿am I going to be all right? ¿or is this just who I am now? always struggling to remember what I was I don't want to lie to you, Gabriel you might never be the same again oh thank you for being honest with me, Ginny it's Jesse eh, right hijo Ginny ya no, si ya está ya se quedó arriba el pobre Gabriel 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 ya ando pepenando todo lo que se me encuentre si todo todo bien vamos a ver acá ok hey Olivia I think there's some redstone over here looks like a circuit we probably just need a lever to power it too bad I don't have one yeah no lever no functioning circuit no lever no lever it's not it's not I said A ver, que vimos para acá Entonces, el único que queda Es este cuadrito A menos que Fabrique una ¿Será? A ver, si, ya sabía yo Me van a robar los rusos Para hacer una palanquilla Ok, debe ser primero Un palo Ok Tu palillo Vas a ponerlo aquí Wow Oh, palo, oh Y luego Así Y Así Oh no Ah, esa hueve Salre Vecino Ah, era una palanca Pensé que era otra cosa Pensé por un momento Que tenía Connotaciones No mecánicas Por chile Por chile ¿Por qué construirías un pasaje secreto en una casa en la que nadie nunca visita? Más como, ¿por qué no? Los pasajes secreto son geniales. Buen punto. ¡Oh, oh! ¡Se van a quemar! ¡Están bien los pollosados! ¡No! ¡Están ahí! ¡Nos vamos a ir abajo y ver qué podemos encontrar! ¡Wow! ¿Qué es todo esto? ¡Incredible! ¡Hace los agarrados todos en un lugar! ¡Garrados! ¿Qué exactamente? ¡Los tesoros de la orden de la piedra! ¡Ay! Los tesoros de la orden de la piedra. ¡Ah! Las historias que podía contar sobre estas viejas viejas cosas. No veo ni libros de encendido, pero... Quizás a través de ahí. ¡Locado, por supuesto! Debe haber algún modo de abrirlo. ¡Vamos! Estos agarrados... Estos agarrados... Estos agarrados... Estos agarrados... Estos agarrados... Estos agarrados... Estos no sabrás a mitad de eso. Estos fue nuestra primera misión oficial como la orden de la piedra. Hacemos estos agarrados por horas. Y estos agarrados fueron nuestro recompensa. ¡Wow! ¡Jesse! ¿Qué estás haciendo? Ah, tienes placas. Vamos a llevarnos todo. Ah, la misma que la orden de la construcción hace todos los años. Hacemos dos años atrás. Estos eran tan verdes en aquel entonces. Se ve tan brillante como el día que lo lo hicimos. ¿Has visto, Lanturn? ¿Eh? ¿Más falta ese que es un huevo? ¡Un Obo de un Takún! ¡Sorin! ¿Es este el actual Ender Dragon Egg? Ah, alas, sí. La única cosa que resta... ...de nuestra final aventura juntos. Falta una cosa, ¿o no? ¿Qué más fácil? ¿Y ese pegazo de...? ¿Qué es? Un fragmento de prisma. Prismarine cristales. ¿Tienes solo que los puedes obtener en el agua, ¿verdad? Precisamente. Nosotros casi salimos de oxígeno para obtener estos. Elagard tuvo que usar un saco de vaca, solo para grabar un poco extra. Nosotros usamos la mayoría de estos para crear una lanturnal sea. Esto es todo lo que nos quedó. Prismarine es una palabra genial. Prismarine. Así. Eso que... Gelo compactado. ¿De dónde vino este Pact Ice? ¿De dónde vino? Bueno, nos llevamos de vuelta a la bioma de Ice Plane Spikes. Fue más caliente allí de cualquier lugar que hemos estado. Pero... Magnus se desplazó tantas veces, nuestra risa nos mantuvo caliente. Después de eso, sabíamos que estábamos listos para enfrentar al Ender Dragon A ver, me imagino que... Tenemos que echar las cosas ahí Pantado aquí Ah, el huevo de dragón Ah, para saber en qué orden estaba A ver A ver A ver Será en el orden en el que estaba cuando llegamos Le da el huevo A ver A ver A ver A ver A ver Dice que fue la primera cosa que construyeron Esta Perdón por eso A ver A ver A ver Si esta es la primera Y luego Esta Esta Y esta Si Oh, a la segunda Que bárbaro Soy un genio para los A ver A ver A ver No 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 De todos modos, vamos a comprar ese libro de enchante. Por las estrellas, el dragón Ender, con replicas de endercrystales en todo. Wow, siempre me preguntaba qué parecía. Hmm, no hay camino. Sorin, ¿qué debería ser esto? Parece que es un homaje a nuestra batalla con el Ender Dragon. A pesar de su angustia, Ivor nunca ha parado de ser contentos de nosotros. Él fue una gran parte de nuestro equipo, después de todo. Estamos perdiendo algo aquí, Sorin. Y tengo una sensación que la clave podría estar en la cabeza de tu cabeza. ¿Tengo una clave en mi cabeza? Lo que estoy diciendo es... Creo que tienes que decirme sobre la batalla de Ender Dragon. Oh! Ah, si solo has estado allí. Fue una lucha por los años. Havimos semanas preparando para nuestra gran parte de la batalla. Pero incluso así, Ender Dragon era más fuerte que incluso yo había imaginado. Realizé que estaba creciendo la fuerza de los endercrystales. Y que los cristales debían ser destruidos. Se resta. No está rankeado, el poder. Se ha advantages. El dragón directamente hacia el final de la pistola. Solo entonces... ...cad Gabriel entregó su famosa final de la pistola. Nos convertimos heros. Y finalmente... ...Legendos. El mejor que el mundo ha conocido. Eso fue absolutamente increíble. Ellos nos llamaron el orden de la pistola por nada. Hmm, me wonder si esa historia me ayudará a resolver este puzzle. Así que Sorin rode el dragón, ¿no? ¿Para qué? Hmm, interesante. Parece que es un banner sobre TNT. Parece que es un banner sobre TNT. Sorin, me diga la historia. Especialmente. Nosotros pasamos semanas preparando para nuestra granja. Especialmente. Quizás la versión corta esta vez. Bueno... Bueno... Me destruí una cristal con mi espada. La siguiente usando una granja de la pistola. La siguiente usando una granja de TNT. La siguiente usando una granja de TNT. La siguiente usando un canón de Elagard. La siguiente usando el dragón. La siguiente usando el dragón. Y luego Gabriel poteó la muerta con una granja. ¿Cómo fue eso? Lo mejor. Gracias. Parece que es un banner sobre TNT. A ver... Acá que hay. No, no no. Ah, tengo que apagarla en ese orden. Primero la flecha. Bueno. Después... Fue... Una... Esa de TNT dijeron. Si. Después... El... Una onda de choque. Y... Esa es una espada. Y esta es que? Si. Y el ultimo la espada. Que es la que esta aca. Esta espada. Si. Hay otra puerta. Listo. Ahora si. Vamos a entrar... A la bendita puerta. Ruben. Que tiene Ruben? Ruben. No sabe. Estamos fritos. Tendré que hablar acá. Soren. Tell me the story again. Certainly. We'd spent weeks preparing for our greatest battle. Soren. Abri la puerta. Y abrir esa puerta. No se... No se había abierto la puerta. No? No se había abierto la puerta. Entonces... Si no fue así. A ver. Vamos de nuevo. Vamos a ver si se abrió. Yo no puedo aplastarlos. Que es una espada. Que es una espada. Una cadena de una espada. Entonces si ya la abrí aquí? Mmm. Es una redstone. Ahora que tengo que hacer? Ir aquí? No entiendo No entiendo No, pero ya se abrió, ya se abrió No, pero ya se abrió, ya se abrió Ahí está abierto, pero acá no puedo pasar Y bueno amigos, aquí vamos a dejar Este capítulo y vamos a averiguar Qué es lo que nos faltó para Seguir avanzando, de todo ya llegamos Al tiempo límite, así que Veremos qué es lo que pasa En el siguiente episodio Bye If you give me what I want I'll give it to you right now If you give me what I want I'll give it to you right now I'll give it to you right now I'll give it to you right now I'll give it to you right now